Bueno gente, antes de empezar con el video, les quería decir que les dejo el canal de mi amigo Tenshin, abajo en la descripción también. Bueno gente, él sube contenido más que nada de cómo modelar en ZBrush o en algún otro programa. La verdad que yo fue justamente que le insistí mucho, che, create este canal amigo, que bueno, sos bastante bueno modelando. Y le dije, bueno, hacé este canal como para gente nueva que quiera aprender a modelar como yo. Y bueno, se lo creo la verdad, después de tanto tiempo, después de tanto que le insistí. Así que nada, la verdad que sube cómo modelar en ZBrush, como también está haciendo una serie de supervivencia. En esta parte está más que nada con temas de construcción, por ahora todavía no subió más temas de craftear y esas cosas. Supongo que a futuro lo va a hacer, por lo que me dijo. Así que nada, si sos una persona que quiere aprender a cómo modelar, te recomiendo que te suscribas. La verdad que explica bastante bien y bueno, te explica todas las mecánicas, se puede decir, de cómo modelar con ZBrush. Supongo que a futuro va a ser con otros programas, por lo que me dijo también, y cómo animar. Tiene un video de cómo animar. Acá. Así que nada, les dejo abajo el canal de mi amigo, gente, por si les interesa. Se pueden pasar por su canal y suscribirse, les va a ayudar seguramente un montón para aprender a modelar. Bueno gente, aviso, les dejo el enlace de mi Discord abajo en la descripción, por si se quieren unir. Acá van a, bueno, pueden hablar, por si quieren hablar, por charlar. Si quieren buscar algún equipo, pueden buscar acá un equipo de personas, unirnos para crear algún proyecto. Acá pueden buscar, bueno, estaré poniendo o pueden poner ustedes enlaces de recursos que estén dando, que conozcas. Yo en mi caso puse estos dos. Si quieren, tienen alguna pregunta, duda de algo y quieren saber cómo solucionarlo, pues acá les puedo estar ayudando. O si alguna otra persona del Discord sepa cómo solucionarlo, pues estará comentando, ayudando. En resumen, ir ayudando mutuamente y nada. Así que nada, gente, les dejo el enlace abajo en la descripción. Bueno gente, les traigo al fin el sistema Horror&Shine. Este sistema está gratuito en Epic Game, abajo en la descripción dejo el enlace. Aclaro, antes de empezar y todo este tema, quiero avisar que este sistema, si quieren un tutorial de cómo configurar, cómo funciona todo este sistema, déjenmelo en los comentarios y con mucho gusto lo hago. Me va a llevar varios videos, pero con gusto lo hago. No soy una persona experta, pero bueno, gracias a este sistema yo empecé con este mundo, bueno, a crear juegos de terror, mejor dicho. Y bueno, a la vez me dieron ganas de aprender para después a futuro saber cómo modificar. Así que, o sea, el sistema, si quisiera modificar. Este, así que nada, le aconsejo que si sos de una persona que no sabe nada de configuración de grouping o variables, no te recomiendo que toques mucho esto. Pero nada, como ven, tiene sistema literalmente de todo. Así que nada, comencemos. Bueno gente, antes de empezar y mostrar todo este sistema, quería avisar que estoy en la 5.03 con el proyecto, ya que el proyecto este actualmente, a la fecha de que subo este video, no se está actualizado para 5.1 o 5.2. Tendrías que actualizar por tu cuenta, así que dejo un enlace abajo de cómo actualizar tu proyecto, por si alguno quiere usar el sistema para 5.1 o para 5.2. Así que nada, sin más que decir, comenzamos. Le damos a Play y vean. Bueno, como ven, ahí dándole al tap que dice arriba, nos aparece nuestro inventario con, bueno, supuestamente, bueno, con la nota que esto se puede modificar. Con la ruedita del mouse, perdón, con el click derecho. Bueno, ahora no deja nada, ahora que estoy viendo, porque justamente no agarramos nada. Pero si venimos acá, acá tiene un coso para guardar. Ven ahí como que hay un puntito blanco que cuando nosotros podemos interactuar, se puede agrandar, ven, como que hace un circulito. Esto se puede cambiar, literalmente, si lo quieren cambiar, lo pueden cambiar. Ponerle, no sé, un dibujito que lo hagan en Photoshop una mano, lo que quieran ustedes, se puede modificar. Ahora que agarré eso, le doy a tap y ahora, como ven, le doy a la ruedita y ahí me cambia el sistema. Este, con la, con la ruedita sí cambio. Este, con click, con click derecho del zoom más el de la ruedita, podemos hacer un zoom. Y, bueno, acá el sistema que tiene es para investigar, para ver. Como ven ahí, se puede ver todo esto. Bueno, como ven acá tenemos un sistema de una tele y una cinta. Ahora, lo que tenemos que hacer es poner, agarrar una de estas, colocar, vamos a apagarla porque me está jodiendo, colocar la cinta con click derecho, click izquierdo, se coloca la cinta, en este tema de la tele ahora, le damos a, otra vez acá, y ahí como ven, van a ver, con la ruedita, manteniendo la ruedita se le hace el zoom. Y, como ven, ahí aparece un trailer. Bueno, a resumen, un sistema de tele con cinta. Este es un buen sistema. Bastante buen sistema. Sintema de radio. Lo apago por el copy, por la duda. Este, ahí muestra más o menos cómo funcionaría el sistema, pero bueno, después, si quieren, hago un tutorial. Tenemos sistema. Bueno, lo bueno de esto es que tiene varios sistemas. ¿De qué voy de sistema? Tiene linterna. Tiene sistema, como ven, el ruido de pasos a la hora de correr. Tiene cámara. Con la batería. Con la N, si no me equivoco ahora. Sí, con la N. Un estilo off-lat, para que vean. Un estilo off-lat. Con la N desactivamos. Tiene uno de un mechero, que, bueno, fue justamente el que vieron en el trailer de mi proyecto, cuando yo empecé. Fue mi primer proyecto que usé, cuando empezaba. Tiene sistema de mechero. Para iluminar. Tiene esto también, que es como para iluminar. Lo que sí, no me acuerdo con cuál era. A ver, con la ruidita vamos a ir cambiando. No me acuerdo con cuál tecla era. Pero bueno, esto era para... A ver, creo que era... Acá tenía que entrar, me parece. O sea, sí, ahí tenía que entrar y con el click activarlo. Y ahí tienen un... Uno de estos. Le damos a la B corte y lo sacamos. Se activa esta. A ver, tenemos sistema de tele. Como vieron en el trailer. Bueno, acá hay que ponerle, obviamente, una... Una... Un video. Tenemos sistema de luz. Bueno, de timbre. En realidad. También de luz ahí. Es de vela. Este es el sistema para la luz. Que cuando... Si queremos que, por ejemplo, cuando esté activo... O sea, cuando no esté... Para que supone que es todo oscuro Y queremos que el jugador sepa dónde está el botón de encender la luz. Lo podemos iluminar. Y cuando le damos, se enciende. Y bueno, cuando se apaga, pues se enciende. Un sistema de... Palanca. O de estilo para hacer pukles. Tenemos el típico libro escondido de pukles. Para que abra algo. Lo mismo para un cuadro. O antorcha. Estos son más de estilo para pukles que quieran hacer. Como digo, después si quieren, pueden... Hago video. Puedo repetirme y dejarlo en el comentario. Tenemos sistema de puerta. Tiene su... Como ven. Ahí tiene como para bloquear. Está cerrado porque tenemos que abrir la llave. Venimos acá. No podemos abrir. Clic derecho. Clic izquierdo. Abre el inventario. Y podemos abrir la puerta. No hay nada. Obviamente porque este es el overview. Tenemos que agarrar... Llave. Como ven, ahí tenemos la llave. Creo que de esta. Sí. Ahí. Y tenemos otro sistema de puerta que esta sería... Dejen que tengo que agarrar la llave. Ahí. Ahí. Y se abre pero para el costado. Y tenemos sistema también de cajones. ¿Ves? Ahí está cerrado. Este está abierto. Este está cerrado. Tengo que abrirlo con la llave. Ahí. Ahí. Y tenemos también este sistema de... Bueno, de... De cajón. No, de cajón. No, no sé. Sería como un mini armario. Después. Tenemos sistema de cámaras. Como ven acá. Sistema de puerta mediante tarjetas. Venimos acá. Cuando le damos a click. Ahí se activa y se abre. Tenemos un sistema de ahí. Tenemos sistema, obviamente, de armas. El interactuar de pistola. No sé por qué agarró tantas armas, pero bueno. Creo que era con el número uno. Sí. Y ahora nosotros podemos disparar. Se abre la puerta. ¿Ven? Tengo esto. A la hora de romper. Y recargamos con R. Tenemos... Ahora vamos después al otro. Bueno, este es un sistema de escalera también. Tenemos que darle, perdón, click izquierdo del mouse. Click izquierdo de ahí del mouse. Y cambia al otro lado. Y acá tenemos un sistema de sonido de pasos. Para que vean. Ven cómo va cambiando. Sonido de tierra. Sonido de grass. Sonido de metal. Este sonido, no sé de qué sería el de tierra. Esto es como una medicina. Por daño. Porque tiene daño también. Como ven. Bueno, ahí no me hizo daño, creo. Pero bueno. Tenemos que tomar una de estas. Perdón. De estas. Para que nos dé full vida. Pero es porque no está activo el... Bueno, no tengo el coso puesto para que haga daño. Para el caer. Tenemos sistema de portal. Como ven. Un sistema muy peor a de portal. Tenemos sistema... Perdón. Me cargó el siguiente nivel. Vamos, sigamos con... Con lo demás. Estaba justo por mostrar y me teleportó. Bueno, ahora sí. Volvemos de vuelta acá. Bueno, sigamos. Tenemos el sistema... ¿Dónde era? Que había visto... El que estaba por mostrar. Esto ya lo mostré. Vamos a agarrar esto. Se abra eso ya para tenerlo abierto. Tenemos sistema de esto de las luces. Para que vean. Tenemos sistema de velas. Se apaga. De un sistema... Eso para eso. Para que funcione el tema de la vela. Lo que necesitamos es el mechero. Y su combustible del mechero. Porque esto se gasta. Para recargar. Supongámosle que lo tenemos así. Vamos a encender una vela. Ve que se enciende. Tiene tiempo de la vela para que se... Bueno, que se apague. Se agote. Vamos a darle ahí. Ven ahí. Tiene tiempo. Para que como que se vaya acabando. Encendemos, encendemos. Infinito. Un minuto. Bueno, sí. Como ven acá. Le damos a tap. Ahí abajo. De arriba del mouse. Digo, perdón. De la vida. Tiene un... Como un temporizador de la vela. Cuánto duración tiene. Para recargar. Tenemos que venir al mouse. Y darle clic acá. Para que recargue. Obviamente. Tiene que tener un límite. De máximo. De... Bueno. Justamente. De gastar de la vela. Para que puedas... Recargar. Bueno. Apagamos. Apagamos. Encendemos. Como ven. Ya tiene como todo un sistema. Ya hecho. Bueno. Veníamos. ¿Dónde era que quería? Me asusté. Me asusté. El sistema de sensor. Me había olvidado que tenía eso. ¿Dónde era? Esto. Para el sistema de alarma. Callate. Callate. Me aturde. Y esta es la parte que quería mostrar. Es la parte de... Bueno. Como ven acá. Se puede guardar. Apagar velas. Podemos interactuar también esto. Ahí con los objetos de empujarlos. Se pueden... Bueno. Empujar. Como también hay unos que se pueden agarrar. Ahí con el clic derecho lo podemos agarrar. Y... Con clic izquierdo empujo. Tirarlos. Sonido del timbre. Y bueno. Después podemos venir a... Acá. What the fuck? Bueno. Empiezan a caer todo eso. Les tiro un susto. Y acá tenemos un carga de nivel para... Aviso. También tiene sistema de menú. Y bueno. De carga. Como venos recién. De nivel. El menú. Pues... Después lo muestro. Pero acá tienen como un ejemplo. Para que vean de las cosas que se pueden hacer. Bueno. Para estilo como puzzle. Que tenés que investigar. Y buscar una llave. O... Para abrir esta puerta. Eh... Pero bueno. En resumen. Eso sería. Y... Eh... Lo que me faltó... Menso... Me avisar. Es el tema. La carpeta está todo acá dentro de... Eh... More... De los Rural Engineers. Blooply. Vengan acá. Blooping. Eh... Y bueno. Tienen todo. Ahora lo que quiero es la parte del menú. Para que vean. Vamos al menú. Y donde dice main menú. Este es el menú base. Bueno. El sistema del menú. Para que vean. Ahí tiene para... Eh... Tiene sistema también para guardar. Gente. Tiene sistema para guardar. Importante. Y aclarar. Eh... Resumen. Tiene completo. Literal. Para reanudar partida. Nueva partida. Cargar partida. Eh... Salir al menú. Kid Game. O volver atrás. Eh... Lo que podemos hacer. Para que vean que funcione. Va. Que funciona. Podemos venir. Para que vean ustedes. Project Setting. Vamos a ver. Y poner un sistema de estilo. Para que cargue directamente el menú. Vamos a donde dice mapas. Y... Tenemos que buscar el menú. El menú. Que no sé dónde estará. O no me acuerdo si había que crearlo. Y poner widget adentro de ese menú. Creo que era así. Eh... No. Me parece que este lo tengo que ver yo. El nivel del menú. Me parece. A ver. No me acuerdo. Vamos a ver. Mapas. Ah, no. Eh... Creo que era este. El nivel del menú. A ver. Déjame ver. A ver. Vamos a probar. Creo que era este. El nivel del menú. Si no me equivoco. Si. Ahí está. En este caso. No muestra lo demás. Porque la partida no está guardada. Eh... Pero como ven ahí. Carga el nivel. Y bueno. Sale. Pero en realidad. Cuando hay una partida ya en sí guardada. Eh... Te va a aparecer lo demás. Que vieron anteriormente en el widget. De cargar la partida. Cargar la partida guardada. Así que nada. Tenemos acá el caso para guardar. Pero bueno. Esto sería justamente. El sistema de horror en Shine. Dejo el enlace abajo. En la descripción. Y si quieren un video. Vuelvo a repetir. Eh... Va uno. Varios videos explicando. Cómo funciona bien el sistema. Para crear un juego de terror. Me lo dejan en los comentarios. Y con mucho gusto lo hago. Así que. Chau chau.